100 cabezas más de ganado que en 2016. Esa es sin duda la mejor noticia para los organizadores del concurso Exposición de la Raza Asturiana de la Montaña. En total han participado 46 ganaderías y se han presentado alrededor de 600 ejemplares. Los ganaderos destacan la calidad de las reses, que dicen es mejor cada año. La gente se motiva, va a los concursos, pues se sacrifica, se sacrifica la verdad, porque esto tiene mucho sacrificio. No es venir aquí un día. El certamen se ha dividido en 14 categorías entre vacas y sementales. Los premiados se han mostrado encantados porque el trabajo que llevan a cabo día a día se vea recompensado. Trajimos 10 vacas, participamos con 10 vacas, tengo un segundo, un tercero y luego el de campeón local con bebedero. Te sientes orgulloso del ganado que tienes. Cuando ganamos premios es una satisfacción porque estás criando el ganado con mucha ilusión, con muy pocas ayudas, con mucho cariño. A pesar de la alta participación de este año, los organizadores esperan que esta sea aún mayor en la próxima edición, cuando se cumplirán las bodas de plata de un certamen que cada año sigue creciendo.